Una de las grandes innovaciones del modelo 2025 son los Minor Degrees. Un Minor es un diploma que te dará una especialidad en una disciplina distinta a la de tu carrera. Esto significa que podrás elegir cuatro materias de esa otra carrera para complementar y ampliar tu formación profesional. Por ejemplo, si decides estudiar diseño industrial, podrías realizar tu Minor en Mercadotecnia y así volverte un diseñador que sepa cómo realizar estudios de mercado y crear estrategias de marketing en línea. El contar con un Minor trae muchos beneficios como versatilidad laboral, múltiples herramientas para la solución de problemas, visión interdisciplinaria, crecimiento profesional y valor curricular agregado. Este es otro modo en el que nuestro modelo 2025 te prepara para enfrentar los retos del futuro y convertirte no solo en un gran profesionista, sino en un líder de acción positiva.